Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con nuestro cuarto y ante último encuentro allá por abril, nos parecía que todo era lejano, que ese libro gordo no iba a terminar. Aquí estamos. Aquí estamos, matándolo, terminándolo, de Arlas del Directo Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios. Ya lo dijimos desde el comienzo, no va a estar en el último encuentro, muy bien cerrado en un acuerdo con esa estrella, pero bueno, nos dijo que estaba trabajando en los tres. Así que no quería volver a hablar sobre el Atlas. Bueno, nosotros también tenemos intereses en diversos, así que... Para mí se entendió. Así que bueno, la idea, como siempre, es, vamos a comentar, lo vamos a leer, por supuesto, en este caso el capítulo 4 y el capítulo 5, y luego nos va a quedar para el mes que viene, el tercer miércoles del mes de agosto, el cierre, que son justamente dos capítulos más, y una pequeña coda, que no sé si vale la pena o no. La verdad que la línea es un momento de verano y no me la acuerdo. Pero bueno, y con eso cerraríamos este diviso ciclo, que estamos muy contentos de que todos ustedes se hayan sumado, y mucha más gente, hay que gozar a la espera que hay mucha gente acá, y por supuesto siempre le agradecemos a la refería, exactamente, del fondo, y a la Sociedad de Energía de Energía Filosófico en los bancos. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. En efecto, tal como decía Tom, para recapitular un poco, los dos capítulos convocantes para el encuentro de hoy son el 4, esto es, el que lleva por título La Clasificación, y el 5, Las Emociones. Y para el 16 de agosto, tal como anticipaba Tom, vamos a estar viendo el estado, las conclusiones inherentes a por, y una coda relativa al espacio que vamos a ver cuánto aporta. Bueno, en fin. Bien, como para ir un poco a los aspectos centrales del capítulo 4, si les parece, podría trazar una especie de panorámica de este capítulo, donde básicamente lo que dice Kate Crawford es que la tendencia a enfocarnos en el asunto de los sesgos nos ha alejado, dice ella, de la tarea de evaluar las prácticas centrales de la clasificación de la inteligencia artificial, junto con aquello que le va a importar, especialmente que son las políticas subyacentes, las políticas que la acompañan. Entonces, para ver todo esto en acción, en este capítulo 4 va a ser al menos tres cosas. Por un lado va a explorar algunos de los conjuntos de datos de entrenamiento del siglo XXI, para, en segundo lugar, observar la manera en que sus patrones de ordenamiento social naturalizan las jerarquías y magnifican o exacerban las desigualdades, y finalmente vamos a ver también, conforme a ella, los límites de los debates sobre el sesgo en la inteligencia artificial, en los que a menudo se propone una paridad matemática para producir sistemas más justos, como si esto pudiera arbitrarse en un sentido estricto y exclusivamente técnico, en vez de lidiar con las estructuras sociales, políticas y económicas subyacentes. En algún sentido, dicho muy rápidamente, el núcleo de la tesis que va a estar defendiendo en este capítulo es que la forma en que la inteligencia artificial usa la clasificación codifica el poder, en resumidas cuentas. Entonces la estructura que tiene este capítulo es una división en siete secciones, si quieren puedo ir adelantando los highlights, los aspectos a resaltar de estas secciones, pero básicamente, bueno, arranca de un modo un poco creepy, me parece estar leyendo a Mariano Enríquez, estoy rodeada de cráneos humanos, dice, esta habitación contiene casi 500 recolectados en las primeras décadas del siglo XIX. Vamos a ver aquí el rol que detenta precisamente este tipo de sistema de clasificación para Crawford a partir de la craniometría y en función del determinismo biológico subyacente como un medio tras el cual se intentó legitimar la esclavitud y la segregación racial. Vamos a ver que en gran parte, digamos, todo esto viene a cuento de que para ella la presagia, los problemas epistemológicos presentes en la medición y en la clasificación en inteligencia artificial, esto que trae a manera de ejemplo al comienzo del capítulo. Bueno, las siete secciones tienen por título, por un lado, sistemas de lógica circular, donde efectivamente ella va a dar cuenta de una suerte de bucle que en algún sentido nos va a llevar a hacer una alusión a un texto que traje también como para compartir con ustedes. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que trata aquí bajo la denominación de lógica circular. En segunda instancia lo que va a hacer es considerar los límites de los sistemas a la hora de corregir sesgos y aquí se va a meter directamente con el caso de IBM 2019 y en qué sentido se intentó articular algún tipo de respuesta a los cerebérrimos trabajos de Joy Wallanguini y de Tinip Chebru a través de lo que produjeron como un conjunto de datos más inclusivo. Luego, en una tercera sección, se mete con un punto que me parece que nos interpele especialmente cuas filósofes, que son las múltiples definiciones de sesgos, y entonces ahí trata de proponer algunas elucidaciones que van por una línea genealógica, explorando un poco, no sé si hay alguna consulta o si filtró un poquito el sonido ambiente. El linaje histórico, digamos, de sesgo más reciente, yendo desde la noción que trae la geometría del siglo XIV hasta su empleo actual. Luego hay una cuarta sección donde se mete con el núcleo de aquello que le va a interesar considerar una suerte de estudio del caso, que son los conjuntos de datos de entrenamiento como máquinas de clasificación y aborda el caso que, en algún sentido, ya estuvimos trabajando la vez pasada en instancias del capítulo 3, que es el de ImageNet, sobre el cual también Ernesto nos ilustró bastante al respecto. En la sección 5 de este capítulo aborda una noción que nos resulta muy muy cara desde diversos ámbitos tanto teóricos como prácticos para la filosofía, como es el poder de definir una persona, y ahí se mete con la categoría de persona, esto en páginas 2.13 a 2.19, y luego va a abordar desde la sección Construir, Raza y Género, parte de lo que le interesa desmontar, que son estas categorías, cua categorías naturales, fijas, detectables, en favor de verlas como precisamente categorías relacionales y determinadas socialmente. Para finalmente, en la última sección, en 7, dar cuenta de los límites de la medición y preguntarnos en un sentido que no sé si nos deja del todo satisfechos qué se puede hacer, al menos yo esperaba ante esta pregunta algo un poquitito más propositivo, pero vamos a ver qué lo que hace es introducir tal vez algunas preguntas más como para refinar esta, y ahí también me gustaría hacer algunos puentes con algunas de las cosas que venimos trabajando en el interior del grupo GIFT, el grupo de investigación en inteligencia artificial, filosofía y tecnología. Así que bueno, dicho esto, más o menos la idea era presentar esta cartografía de lo que es el capítulo 4, en torno a la clasificación. Básicamente, como ustedes habrán visto al comenzar este capítulo, ella dice que cuando se demuestra que algún sistema de inteligencia artificial produce resultados discriminatorios, que me parece que esta es fundamentalmente la excepción de sesgo que ella va a estar tomando en consideración, dentro de las categorías tales como raza, clase, género, discapacidad, edad, las compañías suelen ofrecer una respuesta limitada, un intento de abordar los problemas técnicos y los datos sesgados, lo que se suele olvidar, precisamente, trazando esta dicotomía entre aspectos técnicos por un lado y aspectos socioeconómico-políticos por otro, es una serie de preguntas que ella considera son más fundamentales. Estoy en páginas por ahí, para quien quiera seguirlo, 194 a 195, ahí ella formula cuatro preguntas, que me parece que están en distinto nivel, pero básicamente una es cómo funciona la clasificación en el aprendizaje automático, está moviéndose nuevamente bajo esta noción de inteligencia artificial en sentido estrecho, que está en juego cuando hacemos clasificaciones, de qué maneras, es la tercera pregunta, interactúan las clasificaciones y lo clasificado, y qué teorías sociales y políticas tácitas, implícitas, subyacen y están respaldadas por estas clasificaciones. Entonces, inmediatamente lo que hace el primer apartado de sistemas de lógica circular, es dar cuenta de esta constelación de ejemplos de sistemas discriminatorios, que pasan desde aquellos sesgos de género, como el famoso algoritmo de solvencia de Apple, de racismo en el software de evaluación de reincidencia criminal que hemos trabajado, también con Tomás y con Tobías, desde COMPAS, la discriminación por edad a la hora de recibir publicidad en Facebook. Bueno, no me voy a detener en todas estas ilustraciones que ella va dando, pero aparece tecnología de reconocimiento facial, chatbots con lenguaje sexista y misógeno, software de reconocimiento de voz que no consigue identificar voces femeninas, plataformas de redes sociales que muestran anuncios de trabajo mejor remunerados para hombres que para mujeres, etc. Ella, sobre todo, dialoga con dos autoras que han hecho interesantes aportes, como son Ruja Benjamin, La raza después de la tecnología, que es un texto de 2019 que hemos estado trabajando en el interior del grupo, y Safiya Noble, 2018, algoritmos de presión que también trabajamos bastante en extensa. Alguien lo adquiere, lo tenemos en digital, así que no se escriben. Exacto. Entonces, bueno, fundamentalmente aquí va a seguir poniendo sobre esta idea que estas discriminaciones producto de los sesgos no se disuelven vía intervenciones técnicas en favor de una mayor paridad cuantitativa, sino que fundamentalmente le interesa poner el foco en la ausencia de un debate, el tipo que estamos tratando de abrir nosotros, es un debate público, sobre problemas más fundamentales. Entendiendo aquí que por la noción de sesgo no va a estar entendiendo la mera noción acotada y su juicio reduccionista de error del sistema, sino el tipo de poder que se pone en juego en la clasificación subyacente, sobre todo lo que es inherente a los datos de entrenamiento a la hora de ser clasificados, que vamos a ver, nunca son dados, sino que son construidos conforme a ciertos intereses. Entonces, bueno, directamente lo que pasa a ser en el apartado 2 es abordar los límites de los sistemas a la hora de corregir sesgos. Antes de pasar acá, me gustaría detenerme en esta suerte de ilustración que ya teje desde el comienzo de la sección 1, a propósito de esta lógica circular, luego se refiere a la figura del bucle. Me parece que el núcleo es el siguiente, ¿no? ¿Cómo se estructura este círculo que para ella es problemático? Hay ciertos patrones de desigualdad de acceso, por ejemplo, a recursos y oportunidades. En función de esta disparidad, se van delineando los datos. Esos datos, vía la lógica extractivista, que ya hemos visto también, se usan en sistemas técnicos para clasificar, y de allí entonces se obtienen ciertos datos que se pretenden objetivos en una suerte de serpiente estadística que se muerde la cola, ¿no? De ahí la denominación de este sistema circular con el que bautiza esta primera sección. Entonces, lo que aparece aquí es una maquinaria, va a decir ella, de discriminación que se autoperpetúa bajo el disfraz, una vez más de este día de fuerza a lo largo de todo el libro, de la neutralidad técnica, ¿no? Las clasificaciones, como va a decir ella un poquitito más adelante, son tecnologías de poder que se vuelven invisibles siguiendo aquí a Walker y a Star del 99, que yo simplemente aquí traje, porque la verdad es que esta figura de la serpiente estadística que se muerde la cola, me retrotrajo muy rápidamente a Nancy Fraser, si bien hay una distancia aquí, fíjense que la figura de capitalismo caníbal es precisamente la de una serpiente que se está mordiendo la cola, ¿qué hacer en el caso de Fraser con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en peligro su propia existencia? Para quienes tengan algún interés, me parece que acá hay posibilidad de establecimiento de un diálogo, sobre todo por lo que estuvimos viendo a propósito del capítulo del trabajo en Crawford, si no recuerdo mal, donde ella ve esta continuidad de lo que con Tom veníamos vislumbrando desde Cowdry y Mejías como un colonialismo de datos, cierta continuidad con el capitalismo industrial de los siglos XIX y XX, ¿no? Es un texto interesante, potente, el de Fraser, simplemente me pareció que valía la pena por ahí ponerlo en diálogo con Crawford. Yo creo que, por lo menos en estos capítulos que estamos haciendo hasta ahora, nos faltan dos, el capítulo del trabajo y el capítulo del planeta, digamos, de la huella ambiental, son quizás los más fuertes que tienen el mundo. Sí. Porque en estos dos que hay, y en las emociones que hubiéramos mencionado un poco yo, está un poco como ilvanado a través de la figura de un psicólogo, hay como mucho caso que ayuda a la narrativa, es un libro de divulgación, así que es correcto, necesario, pero también es cuando ella trajo o prometió definiciones de sesgo... Poca ansia conceptual, ¿no? Claro, yo estaba esperanzado porque para nosotros siempre es un tema, para nuestro grupo definir sesgos ha sido siempre un problema y no es un problema resuelto, no tenemos una definición que nos satisfaga a todos y a todas, pero tampoco ella trae mucha novedad. No, tal cual. Sí, sí, coincido. Sí, no está mal igual el trabajo que hace acá porque relevar toda esta casuística y extraer algunas conclusiones que no hacen más que reforzar su tesis de fondo, bueno, puede resultar iluminador, pero sobre todo en la parte más crítica propositiva me parece que quedan ciertas deudas, con lo cual me estaría mal intentar recoger el guante. Bueno, respecto de lo que dice la sección 2 en cuanto a los límites de los sistemas a la hora de corregir los sesgos, a mí me parece especialmente interesante esta remisión que hace a la noción de maquinaria epistémica que toma de Norcetina, porque básicamente lo que va a estar diciendo es que bajo estos intentos de corregir sesgos en un sentido meramente técnico, lo que aparece es el disfraz de una presunta neutralidad. Básicamente es eso. Da cuenta una vez más, siguiendo lo que decía Tom, del tipo de trabajo que supone a su vez, no solo lo que estamos viendo ahora actualmente, que es el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, sino que la otra cara de la moneda, que me parece ella, trata de develar a lo largo del trabajo, en todo caso, desde este análisis crítico, mostrar más claramente es el tipo de trabajo que a su vez la propia guía supone, en clave de, por ejemplo, el cause-serving, la distribución de personas realizando microtareas absolutamente precarizadas, que están detrás, por ejemplo, de esta diversity in phases como conjunto de datos más inclusivo que se propuso en 2019 desde IBM para intentar dar respuesta a las críticas que recibieran respecto de personas nucleas como Black in AI, como Tim Nechebrú, a propósito de sesgos que, entiendo, hemos visto y estamos todos familiarizados con ellos a lo largo de una cantidad de casos. Nosotros hacemos unas reuniones cerradas con especialistas para sacarnos dudas y la próxima reunión va a ser con Rodrigo Echevesti, que es un científico del CONICET Santa Fecina, que trabaja en equidad de datos, en equidad algorítmica, y trabaja, por lo que contó, a mí, yo no tuvimos una reunión en la base de datos del Hospital Italiano, que tiene él como una plataforma de inteligencia artificial, que es optativa para dermatólogos, para identificar si hay manchas que potencialmente puedan ser cancerígenas. Y él, por lo que no entendí, se dedica a controlar que esa base de datos sea coherente con los colores de piel de la Argentina. Son unos colores de piel distintos de otras partes del mundo. Yo creo que, digamos, va por ese lado. Ahí también me hubiera gustado un doble clic de ella, en el sentido de que, bueno, aparentemente sí hay personas trabajando más allá del 2019 en estas cosas, porque, no sé, ahí también como que me sentí que lo problematizaba sin nada positivo, cuando en realidad entiendo que existen cosas de personas. Sí, es verdad. Podría haber acá redoblado la apuesta. Ponemos simplemente en conocimiento, para quienes por ahí no estén tan familiarizados con el punto, que lo que se hacía desde IBM es descartar la existencia de personas trans o no binarias. Entonces, en ese sentido, bajo esta diversidad de rostros, lo que ella considera es que se hizo un intento, una suerte de parche, para intentar reemplazar la diversidad por un enfoque, va a decir ella, en la variación. El poder sigue siendo centralizado para decidir qué diferencias hacen una diferencia. Y ahí es básicamente donde queda su crítica parada. Hay una suerte de conclusión hiper problemática que ya extrae en página 203, a propósito del caso IBM, donde pareciera revivirse cierta hipótesis nefasta a la hombrosiana, a propósito de raza, género e identidad como categorías biológicas, y no como construcciones políticas, sociales y culturales, en el sentido que se asume que se trata de categorías que estarían subsumiendo hechos observables en el rostro. En ese sentido, en 204 vuelve a decir que las afirmaciones técnicas están impregnadas de decisiones políticas sobre las categorías y normas. Y esta me parece que es una tesis que aterviza todo el libro, la mutua imbricación entre tecnología y sociedad en un sentido amplio, en la medida en que nuestra sociedad está permeada por valores políticos. Hasta acá no sé si, para no monopolizar la palabra, si hay algún comentario, duda, consulta... Cuando estaba leyendo lo del círculo, voy a hacer autorreferencial y voy a leer un texto que escribí yo, en el 2017. Pionero. Muy bien, prefiguraste al profesor. No le estamos haciendo la demanda. Bueno, después les puedo pasar el guión del capítulo del podcast donde hablo de esto. El modelo COMPAS, con la gran mayoría de los modelos analíticos, reproduce la distribución del conjunto de datos, emulando la lógica que subyace a la elaboración de esa población. Algunas técnicas simplifican esa lógica en pos de ganar poder de generalización. Es decir, tratar de aplicar las hipótesis a una población nueva que no conocemos. El score COMPAS sobreestima si sos negro o pobre, porque en efecto hay más población negra y pobre que reincide. En esa simplificación sobrepasan algunas barreras éticas por encima, discriminando a los individuos que por su condición de pertenencia a un grupo ya estaban discriminados desde antes. El peligro acá se encuentra en el poder de reproducción que tiene en el mundo digital, permitiendo que se masifique un set de reglas discriminatorias e injustas del sistema judicial ya existente. Algo parecido ocurre con los sistemas financieros. Si sos pobre y negro, mi amigo, la cuota de tu crédito que calculó el sistema del banco será más alta y te hará más difícil pagarla y te atrasarás, por lo cual la cuota será más alta aún. Es una bola de nieve que no se detiene, y ahí viene, una espiral de injusticia que toma el estado actual, lo simplifica y reproduce al infinito. La discriminación 2.6. Un juzgado digital diseñado para perpetuar la injusticia, haciendo más rico al rico y más pobre al pobre. ¿Y cómo resolvemos esto? Te lo cuento en el capítulo que viene. Salve un capo de... Continuará. ¿También es el 2017 o todavía no está? No, no, no. El capítulo 17 está. Este es el capítulo 16. Ahora contanos. Ya estamos conmigo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Ahí va a tirar el lío. Ahí va a tirar el lío. Muy interesante esta convergencia metafórica a propósito de la serpiente que se mueve la cola. Claro, espiral. Y también hay algo ahí que yo cuando leí dos cosas. Leí la serpiente de injusticia, ¿no? Porque las reglas simplifican, hacen como un modelo de lo que quieren clasificar, y en ese modelo, listo. Ahora el policía te ve morocho y ya está. ¿Está bien? Antes tenía que hacerte, no sé, veinte preguntas para meterte en cara. No sé. Sí, pero fíjate esto. Porque nosotros también, como contó Cari, analizamos algunos de estos temas en un paper que hoy creo que no está, pero que además de decir eso que es abogado, sin necesidad más. Pero lo importante es que mi compas, ni el nombre del famoso algoritmo de Amazon que discriminaba a las personas a la hora de contratar, no tiene como un dato tu raza, tu color de piel. Sino que justamente por cómo estaban tomados los datos, lo que hicimos con Tobías era que, perdón, era por ejemplo que pertenece a ciertos barrios, Código postal. Código postal. O incluso, en el caso del algoritmo para postulantes de trabajo, qué estudiaste, o en qué universidad estudiaste. Entonces, también ahí lo que pasa es que, como dice ella, a la hora de la corrección, esas correcciones, como están armadas los sistemas, no se pueden. Porque no es simplemente que sacás el género o sacás el color de piel. Sino que ya, digamos, exista estructura, y como siempre decimos, estas tecnologías de inteligencia artificial son muy buenas repitiendo el status quo. Sí. Predictivas del pasado. Exactamente. Y diagnosticándolo, repitiéndolo, simplificando y... Exacerbando. Porque digitalizás y la llevas a todo. Escala. Y a veces con la trampa de la variación, de la hipervariación. Yo estaba pensando en el texto. Yo no manejo estos términos, por eso me costaba seguirte. Me doy cuenta de que está perfecto lo que decís. Pero me costaba seguirte por la perfección, digamos. Voy más intuitivo, ¿no? Está muy bien. Vengo de otro. El status quo con la faceta de la hipervariación. Entonces pensaba en el texto de Hiper... Happycracia. No sé si alguno lo leyó. Ajá. No. Lo emblemático hoy en día es la muestra, el semblante que circula mucho más fácil sobre esa imagen de sonrisas blancas, de perfección, de todo lo que coincide seguramente con datos que la máquina va tomando y coincide justamente con lo que más va a circular. Porque representa, en general, clases más altas, hegemónicas. Por ejemplo, el tema del género lo veo más fácil, ¿no? Me cuesta organizar lo que digo. Se entiende perfectamente. Sí, suponte a esto. Digamos, hoy en día en la fase de la hipervariación. Digo, ¿tomamos como real igualación de derechos entre hombres y mujeres un real cuestionamiento a la masculinidad hegemónica porque aparezcan cada vez más, no sé, personas transexuales que se muestran, toman la palabra, tienen más seguidores? ¿O también es una forma de continuar con no cuestionar lo que realmente gobierna el mundo, que es una masculinidad hegemónica? Los transexuales, con todo respeto, son el 1% o el 0,5% y está perfecto que tomen la voz y puedan ostentar o mostrar con valor positivo su pertenencia de genérica. Pero, ¿sirve eso para no cuestionar lo que realmente es un problema de género, que es la masculinidad hegemónica, que es la que gobierna el mundo? Digamos que en mayor medida está representada por los que tienen el poder, justamente. No sé si hay sentido. Sí, hasta donde por ahí no se podría, perdón de que interrumpa, pensar que tal como lo estás planteando, no sé si te termino de entender correctamente, hay un falso dilema ahí, ¿no? Porque en rigor me parece, claro, exactamente, hay una convergencia en ambas cuestiones, y siguiendo un poco la línea que estaba presentando Ernesto, parte del tipo de ausencia conceptual que a mí me llamó la atención, precisamente en la sección que vamos a considerar ahora, que son las múltiples definiciones de sesgo, tiene que ver con la noción de sesgo histórico, ¿no? Que precisamente es aquella sobre la que se monta el juego circular de la serpiente, ¿no? Es a partir, precisamente, de esta simetría del poder que nos atraviesa socialmente, que luego va a tener lugar el tipo de extractivismo de datos, que va a dar lugar, a su vez, a resultados discriminatorios, ¿no? Entonces, perdón, no sé si iba a haber alguna intervención. Me parece que, quizás es nuestra propia visión, y no ni tanto en Crawford, pero para mí es importante, supongo lo que puedo decirnos también, es que a esto se le suma como la cuota de objetividad. El problema también de estos sistemas es que ya no es tipo aportación de cara, porque ahora es, la aportación de cara está confirmada por... Bajo esta pátina de eficientismo, objetividad, neutralidad... El sistema moderno que les cuesta en dólares. Escuela Macri. Exactamente. Entonces, también está como es otro. Y ahí está quizás un poco por el acento ahí. Me parece tanto. Digo, como a nosotros los caras nos interesaban más de varios valores, digamos, porque también es cierto que la sociedad toma distinto, quizás hoy, lo digo más en la Argentina, la famosa aportación de cara, o digamos, que quizás, si eventualmente, no sé si vieron, pero uno de los precandidatos a jefe de gobierno, Jorge Macri, anunció como acto de campaña hoy que va a poner cámaras en todos los subtextos, en todas las vagones de subtextos. Ese es un acto de campaña. Eso es como lo que está permitiendo. Y finalmente, lo que nosotros analizamos del sistema de reconocimiento de sospechosos de subtextos, es que todos los falsos positivos fueron con personas con la piel marrón. Entonces, ahí hay todo un problema, porque entonces, tiene la policía, tiene que esperar, una persona tuvo tres semanas detenida... Además de la falacia de que una sociedad más vigilada necesariamente es una sociedad más segura, que es por ahí tela para cortar... Pero eso es claro, aparentemente, de la sociedad, porque digamos, es un candidato con eso que va a hacer la campaña. Bien, no sé, ¿por dónde se viene alguna intervención? No, no, sí, pensaba que también eso viene de la mano con este crédito epistémico que le gana a la propuesta de, bueno, pero esto lo vamos a hacer con un sistema completamente novedoso, que hay que vivir inteligencia artificial... Como si no estén debidos valores, ¿no? Precisamente bajo esta pátina de presunta neutralidad, y eso garantizará precisamente que no se realicara el estilo de la de preexistente. No solamente... Estaba apoyada en los datos que recuperaste, y bajo esa simplificación, la modelización, encontrar tres variables que de alguna manera explican esto, y a partir de esto hacer un modelo que son reglas que simplifican la realidad. Es un poco lo que ella dice en la introducción, porque dice no tan artificial, el inteligencia artificial, porque tiene todo un problema... Un infraestructura subyacente... Exactamente, sí. A mí me parece excelente que no solamente aparece en este capítulo, sino también en otros anteriores, y también estaba en el libro de Renieri sobre privacidad, es la cuestión de que los datos son relacionales. O sea, es esa apuesta holística. Porque vos decías, bueno... Imagínate que eliminamos el metadato de raza, ¿no? O el de género. Pero después nos quedamos con algo que parece que no tuviese ningún tipo de asociación con eso, el código postal. Pero el código postal está vinculado, no con la identidad social, con la identidad de género... Mi estadística se llama variable subrogada. Ah, no sabía. Que dice lo que no puede decir la otra. ¿A usted le gustan los nombres? Claro, yo también lo pensaba por el lado de... No técnico, ni para nada, pero impregnada, ¿no? Sí, sí. Como que está impregnada de otro dato. Aunque vos lo atomices y lo puedas presentar independientemente, no deja de tener esta relación que es significativa, que es cultural, que es social... Desde el 2014, más o menos, hay intentos, y lo de IBM está en esa línea, de, bueno, si yo tengo estos datos, que uno dice código postal, edad, nivel de ingreso... Los elimino dentro de mi set de entrenamiento para construir el modelo, por ejemplo, de score de riesgo, para dar un crédito. Pero hay otras que están acá, que son medio como un uno a uno con estas. Entonces las voy tapando y tachando, y mi modelo es menos preciso, o sea, se equivoca más, pero no está contaminado por variables protegidas. Eso sería como la línea de investigación, que probablemente trabaje el muchacho de Santa Fe, de modelos de score justos. La literatura lo llama como justos. Pero de alguna manera trabaja con la idea de variables protegidas y las que no les voy a dar bola en el mundo. Porque si las incluís, te salen. ¿Está bien? ¿Estas variables protegidas? ¿Qué son? No, digamos, hay un comité, alguien externo al científico de datos, que dice, estas variables no las vamos a utilizar para describir el fenómeno. Porque son datos sensibles, o que clasifican a una minoría protegida. Ahí dice, Verónica pregunta, ¿variables? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Subrogadas. Subrogadas. Ok, estaba poniendo tanto Verónica. Sí, yo incluso pensaba cuando este chico cheveste me contó lo que hacía, lo primero que le quiero preguntar es, porque es raro el nombre, ¿no? Como equidad algorítmica. Me pareció como un término, como que no sé si después cumple lo que promete. ¿Por qué no me dice equidad algorítmica? Intenta cruzar estos dos campos que aparecen dicotómicos al decir eso a fondo, ¿no? Ernesto está medio también condenado a ser más. Está condenado, bueno, pero yo tomaría dos... Claro, son dos métricas de eficiencia que vos ponés a competir, ¿no? Que funcione y que sea discriminatorio. Ok. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Que a mí me parece que en realidad hay una dificultad... ¿Cómo decirlo? Subyacente de base, no sé cómo llamarlo. Y es esta, a ver si estoy equivocada. Todos estos sistemas de clasificación clasifican en función de rasgos superficiales de las cosas. Por rasgos superficiales quiere decir observables, puede tener una imagen, datos cuantitativos públicos, etc. Ahora, nosotros los seres humanos cuando clasificamos tenemos una primera mirada del mundo que tiene que ver con lo superficial, pero enseguida nuestros modelos de clasificación se acomodan en función de lo no observable, lo que está detrás, lo que de alguna manera causa lo superficial, dicho en términos muy canónicos, metafísicos, ¿no? Pero bueno, si quieren saber la palabra causalidad me importa. Pero por ejemplo, estas cosas de buscar si son malignos o benignos las manchas de la piel. Bueno, en realidad, habría que hacer una biopsia para ver qué tipo de células son. ¿Será benigno o maligno? Sí, tiene cierto tipo de células y no del otro, cosa que no se ve a través de estos modelos porque claramente son fotografías que no son de una biopsia, por definición. La biopsia es lo no observable, lo que tendríamos que sacar un pedacito de piel y hacer otro tipo de estudio que no es lo que hacen estos sistemas. Sí. Entonces, mi único punto es, está bastante consolidada la idea, y creo que así funciona la humanidad, de que las clasificaciones funcionan y son fructíferas para describir el mundo, para predecir lo que va a ocurrir, en la medida en que estén fundadas en esos mecanismos profundos no observables que dan cuenta de esos rasgos superficiales. Bueno, yo con eso tengo dos cosas para decir, digamos. Incluso cuando vos decís lo de la biopsia, es observable con un método más profundo, pero sí es inobservable. Sí, pero no es el que se está usando para hacer estas clasificaciones. Bueno, es cierto, es cierto. Digamos, el dato registrado, o puede ser el dato declarado por la persona, o observado por alguien, digamos. Pero es cierto, es observable y está en la superficie. Después cuando metes más adentro, es una superficie que está más adentro, digamos, porque tenés otro mecanismo, pero lo podés ver. Y después hay otra que también fue... No, porque mi punto simplemente es qué información se usa para entrenar y clasificar estos sistemas. Sí, se usa lo previamente... Se usan dos. Se usa lo previamente etiquetado por un experto, o sea, un ingeniero de datos, dice esta variable es importante. Por ejemplo, no sé, para asignar crédito, la cantidad de autos que tenés, la cantidad de hijos que tenés, la cantidad de personas a cargo que tenés, el barrio donde vivas. O sea, son variables que se utilizaron históricamente para decir si una persona se va a comportar como buena pagadora o no. Son variables de la literatura que están y están descriptas y se usan esas. Que antes se usaban artesanalmente. Antes se usaban artesanalmente. Que está automatizado. Sí. Ahora se automatiza y se estandariza la obtención de esas variables. Después hay otras... Sigue habiendo correlación y la causalidad. Sigue siendo... Hay modelos que aplican causalidad también ahí, pero es cierto que la mayoría de Machine Learning se mueve con la correlación. O con la inferencia inductiva. Es cierto. Al margen, les quiero contar que el jueves pasado fue que Flaxo organizó una... la presentación con vía libre de un artículo que a ustedes les va a gustar, que es variables inducidas o... Ahí se me fue el nombre. Sí, creo que es un procedimiento inductivo, digamos. Como nuevas... Nuevos datos personales. No solamente son datos personales los declarados, sino que a su vez son los que la empresa puede inducir a partir de los datos personales. O sea, las clasificaciones que las empresas hacen de las personas también están alcanzadas por el brazo de los datos personales. Seguro que Luciano está trabajando en eso con la Laura. Es probable. Sí, sí. Conseguirán a la formación, digamos. Todavía no. Sí, sí. Qué más. Discutimos con Laura sobre ese alcance, ¿no? Así que sacaron un documento que está bueno para discutir. Segundo por mail, pero no más de eso. Sí. Y... Entonces, vos tenés esas variables que fueron descritas por el experto, y después algo que pasaba en el capítulo de datos, variables que están ahí. Que por el hecho de que están, yo las voy a tomar, y las voy a meter en internet. A ver qué dicen. El color del auto. ¿Está bien? Y después el tabuno dice, ¿saben que el color del auto rojo comete más accidentes de tránsito que el que no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Por qué metí la variable roja en el modelo? ¿Saltó la correlación? Voy a verla. Es el cliente de la intergencia artificial, que son más caros en los seguros. Y no va que hay una relación de causalidad que la puedo demostrar, ¿no? Entonces, hay algo ahí como quién es el que dice qué dato poner o no. ¿Lo dice un experto? O ya que estamos, los ponemos todos. En los últimos años, hay una exacerbación de meter todo dentro del mundo. Eso es como una de las tantas acepciones de Big Data, es meter todas las variables al modelo. En el caso de los lunares, una fotografía de todo lo que voy a ver acá, y a lo mejor un granito que está en la punta interviene y el médico nunca lo dio. ¿Está bien? O sea, si el médico se fijara solamente por lo causal, fijaría lo cercano. Ahora que fija más, puede traer más al dominio de la solución. Sí. Y bueno, tengo otra, pero chiquitita. Ahí, perdón, en el chat, Lobleán puso, protección legal de datos personales inferidos. Exactamente. Ahí está en el chat, lo tienen, encontró el link de YouTube. No, 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 yo estaba por WhatsApp. Ok, ok, ok. Eso es un dato personal que no dio el empleado, pero la empresa, con los gastos que ya tiene, puede inferir. Y eso estaría protegido. Sí. Hasta ahora. No sé, ahí me peleo yo. Porque, ¿de quién es ese dato? Hay alguien que dice que es de la persona. Yo, a veces, creo como que es más una intelectualidad de la empresa. Delibar ese dato. Mirá, hay un famoso caso, no sé exactamente ese, con Target, con el supermercado, que tienen unas bases muy complejas para newsletter. Porque te mandan información de ofertas que están muy targetadas. Y ese algoritmo prometía saber si alguien está embarazado. ¿No? Entonces, va un padre a quejarse de un de esos sectores que se llaman del cinturón de la Biblia, los sectores del medio, los que son más tradicionales, para decir, a mi hija de 16, le están mandando newsletter de cosas para embarazadas. Y me dije, mira, hay un error, hay un error, hay un error. Bueno, nada. Para ver cómo la sacan, todo. Efectivamente, hay que estar embarazada. Y había hecho todas las compras con su tarjeta de fidelidad de Target, porque era burbuja y quería seguir sumando puntos. Y, finalmente, el dilema era uno. Lo supo antes Target, que el mismo padre. Pero, finalmente, nunca das el dato de que estás embarazada. Pero es como son. No sé siquiera antes de embarazo. Y después, creo que también lo vimos, que es interesante. Creo que lo vi con vos, cara, en el comienzo de todo esto hace un par de años. Una mujer que pedía ser eliminada. Había cruzado un embarazo y había tenido un aborto espontáneo. Y, sin embargo, no solo seguía recibiendo a los newsletter de disputas flados, sino que la publicidad que le salía en Facebook era publicidad targeteada para una futura madre. Claro. Y eso dañaba sus documentales. Entonces, esa había hecho una presentación para que esas cookies que estaban, fueran eliminadas. Sí. Y muchas aparecían. No solo en Facebook, sino cookies de Google en general, que están en todos los sitios. Y Google también dice, no lo puedo hacer. No puedo eliminar la información que tengo de tu perfil, en donde vos escribiste una palabra como que es tu bebé, o tuvo tu feto, o estuviste comprando cosas prenatales, y esa persona no pudo. Y realmente ya sabía ese dato que quizás tampoco en ningún lado dijo, estoy embarazada. Pero lo fueron sacando a partir de eso. A partir de la segmentación también, digamos, de las propias plataformas de Google. Por eso, esto de hablar de equidad de algoritmos es como si hay un punto al que no se puede llegar, porque el algoritmo por sí solo tiene como una parte que es inaccesible. Me cuesta pensar un poco cómo el desarrollo de una equidad en base a algo que no siento que podamos controlar por un montón de motivos, que en este caso es más sociológico lo que plantea siento yo en estos dos capítulos, y es una continuidad del capítulo anterior de los datos. Y a mí me pasa que cuando se explica desde un lugar unilateralizado, por así decirlo, siento que está llegando, o sea, es un punto más de llegada que de partida lo que propone, entonces por ahí me quedo corto un poco para seguir pensando. Pero positiva no es eso. No creo que un atlas tenga siempre positivo. Vuelvo a la primera vez, pero me voy discutiendo que era un atlas. No creo que tengas tampoco que decir, estas son las líneas. La verdad es que no recuerdo cómo era la coda. No recuerdo si le leí o no. Capaz en la coda termina sacándolo, vamos a ver el mes que viene. Perdón, que interrumpa. Al final de este mismo capítulo promete, bueno, ante este diagnóstico en estado de la cuestión, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta con la que nos interpela. Esa línea de algoritmo de segmentación automática y recomendación de productos, sí parecía ser como que es más incontrolable. Probablemente no exista la categoría mujer embarazada, mandar este newsletter, sino una etiqueta que diga A34bis. Una etiqueta a la cual se le manda publicidad del pool de publicidades al público que mejor reaccionó a ese pool de publicidades. Sí, yo también me acuerdo de unos encuentros que yo iba a hacer más de zinc, algunos con cari con Diego. Acá refería a unos de IBM a Las Vegas y mostraban cómo aplicaban Watson, supongas, hace seis años, siete años atrás, en Walmart, y Watson creaba como promos personalizadas. Y el problema que había era que una prueba personalizada era pañales para neonatá, para bebés que nacieron con menor peso al esperado, que son unos pañalcitos como una nuez, con botellas de cerveza de Six Pack. ¿Cuál era el razonamiento? Bueno, mucha gente que compraba esos pañales, compraba también birra, y bueno, siempre había un experto que trataba de dar explicabilidad, y decía, bueno, posiblemente la madre está así internada, o está muy atenta, y el padre está más desaforado comprando cosas que antes no compraba. Sin embargo, ahí el problema para Walmart era uno. Yo no puedo ofrecer esa oferta. Esa oferta parece como hasta amoral. Que tengas alguien de... Pero el sistema no es moral. Bueno, por eso digo, alguien de neonatología y birra. Pero bueno, finalmente lo que esta etiqueta F45 decía, bueno, si compra esto, va a comprar también birra. Bueno, este algoritmo es como más... Optimizá todo esto, ¿no? Y es la que haría que no se le presenten... Publicidades a Mujeres para un puesto jerárquico. Claro. Porque no aplicaría, porque no optimiza eso. Pero después tenés otro grupo de algoritmos donde sí, tenés más palancas para mover. Entonces, equidad algorítmica es como hacer que estos algoritmos den más respuesta que estos que son como más... Y sí. La precisión decís en base a... Tienen mejor precisión, pero más incontrolados. Tienen menos precisión, pero más controlados. Igual elegir. Claro. Vos sabés que en psicología... Yo soy psicólogo. En psicología pensamos en nuestra propia conciencia, que es lo que sentimos más libre. En realidad, tenemos mapas mentales. Y esos mapas mentales se van co-construyendo. Digo, se van porque uno también participa, pero se van formando desde que uno nace. Desde que uno nace en relación a un otro. Pero no un otro abstracto, sino el otro, el interlocutor, José Tomás, José Pérez. Que muchos de ellos son voluntarios y otros que no. Entonces, a la fecha, en cada momento, tenemos un mapa mental, desde el cual estamos midiendo la realidad y percibiéndola o teniendo la atención en ella, pero muchas veces de un modo no voluntario, partiendo de su ponte. Desde el psicoanálisis, creeríamos que nuestros deseos y preferencias que no son muchas veces y para nada. Son totalmente maleables y moldeables y conducibles. Y esto sería un formador en la inteligencia artificial y la circulación de datos, más aún sabiendo, definiendo sobre nuestras posibles preferencias, pertenencias de grupo, código postal y todo esto. Podrían acceder a una información en la cual podrían transformar y modificar absolutamente nuestros deseos y conducirnos. O sea, a mí me llama mucho la atención esto de la invisibilidad. Porque en cualquiera de los casos sentimos que somos libres. Me incluyo, obviamente. Pero hay una invisibilidad del sistema. Además de la propuesta de datos relevantes, en el modo que son presentados. Hay una invisibilidad del sistema. Por ejemplo, no sé, yo digo... Hay un premio Nobel de Medicina en el año 1931. Él descubre la causa del cáncer. Hay una corriente de la medicina que lo trata, pero no es hegemónica. Si no tiene un familiar, probablemente no acceda a esa información. Por una red muy compleja, dentro de la cual interviene, por supuesto, lo digital, como un modo privilegiado para conformar nuestros mapas mentales. Por ende, nuestra preferencia, nuestra decisión de que si yo tengo un familiar con una enfermedad, lo trate tal o cual otra persona. ¿Me explico? Bueno, eso es un aporte que... No, yo lo que traes a cuento, tu ámbito disciplinar, es muy pertinente para lo que sigue. Tengo que hablar de medicina. Porque... Ok, ok. Y tenemos que ver todavía el otro capítulo. Precisamente una de las excepciones de sesgo que va a tomar en consideración en la sección siguiente, aludo al ámbito disciplinar de la psicología, en términos de lo que son los sesgos cognitivos, frente al ámbito, hay que hablar también del derecho, donde son asimilados a prejuicios, y previo a ello hace una suerte de linaje histórico de la noción de sesgo, tomándolo desde la geometría del siglo XIV, donde aparece esta noción de lo que es oblicuo, diagonal, y lo 17 como prejuicio, que parece ser el que termina precisamente instalándose en la discusión que va a dar lugar al tipo de resultados discriminatorios de los cuales se ocupa especialmente Crawford, como prejuicio indebido, y aparece también la excepción en este sentido más técnico, estadístico, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, que tiene que ver con precisamente la forma que toma dentro del campo del machine learning, a propósito de sesgo como error en el proceso predictivo y la desviación, donde hay cierto desacople entre la muestra y la población, en un sentido en que carecería de representatividad, entiendo. Luego de meterse con este relevamiento, lo que va a hacer en la sección siguiente es abocarse a un caso que en rigor ya estuvimos considerando respecto del capítulo 3, que es el de ImageNet, esto lo trabaja en páginas 208 a 213, donde parte de lo que va a decir es que una vez más se pasan por alto las preguntas más difíciles acerca de por qué los sistemas de inteligencia artificial les perpetúan la desigualdad, esto que estuvimos viendo, y en línea, en parte con lo que me parece que estaba sufriendo o diciendo más explícitamente, Alan va a reafirmar que los conjuntos de datos de entrenamiento contienen una cosmovisión donde efectivamente esos ingredientes que los conforman están interrelacionados, ¿no? Frente a cierta visión fijista, atomista de los datos, básicamente va a cuestionar el mito de los datos en clave de neutralidad, luego lo que hace es dar cuenta de cuál es la lógica subyacente para cartografiar el mundo de los objetos, y entonces ahí da cuenta de cómo ImageNet ha reposado en esto que vimos la vez pasada, en la estructura semántica importada de WordNet, y cómo esta taxonomía se organiza de acuerdo con una jerarquía anidada derivada de WordNet, donde básicamente lo que hay es, bueno, por ejemplo, tomar a ciertas categorías naturalizándolas como construcciones biológicas, binarias, ¿no? Como si fueran naturales y fijas, dándose este efecto que, en otros términos, dado con Tarnetto el efecto bucle en páginas 2.12 a 2.13, que lo que hace es naturalizar un cierto ordenamiento del mundo que produce efectos que parecen a su vez justificarlo, no es esta suerte de serpiente que se muerde la cola. Luego, en las últimas secciones, lo que va a hacer es aplicar gran parte de esta reflexión más genérica al caso más específico del poder de definir a una persona. Esto está entre 2.13 y 2.19. Ahí, básicamente, lo que hace es dar cuenta de que ImageNet, si bien en su método tiene apariencia de objetividad, es un ejercicio profundamente ideológico, ¿no? Por ejemplo, por una década, lo que hizo fue tomar 2.832 subcategorías bajo la categoría principal de persona, ¿no? Pretendiendo clasificar las fotos de las personas bajo algo que ya va a cuestionar, que es la lógica del reconocimiento de objetos. Y con ello incurriendo en muchas categorías abiertamente ofensivas y dañinas que terminan siendo misófinas, racistas, discriminatorias. O sea, básicamente da cuenta de este carácter de constructo frente a lo presuntamente dado, ¿no? Ahí, precisamente, siguiendo en esta línea, en el apartado siguiente, habla de construir raza y género para oponerse precisamente a esta idea de que sean categorías naturales, fijas y detectables biológicamente respecto del carácter relacional y determinados socialmente que tienen. Ahí, bueno, aborda contra quienes así lo han visto el mito de un tipo puro a nivel étnico, intentos de detección sexual, de criminalidad, vía también este tipo de categorías fijas, cómo esto ha impactado también dentro del ámbito del capacitismo bajo ese imperativo imperial de clasificar a las personas, suponiendo que algo así como categorías que en tanto naturales serían neutrales, no hay, dice abiertamente, categorías neutrales, y lo aplica esto al caso de Imaginet, porque la selección de imágenes siempre además interactúa con el significado de las palabras de donde se sigue, aunque no lo dice explícitamente, bueno, el lenguaje mismo está cargado valorativamente, ¿no? Es importante porque el lenguaje apuntado no observable. El punto es que por más imágenes que agregues, no vas a poder de ninguna manera categorizar a partir de las imágenes algo no observable, como es la categoría de persona que tiene que ver con algo jurídico, normativo, etc. que no tiene nada que ver con nada observable. Y que supone un proceso de abstracción. Más allá de los sesgos, es imposible con esa misma lógica corregir el sesgo, porque estás tratando de hacer categorías que para nosotros humanos no son de cosas observables a partir de cosas observables. Una suerte de error categorial es lo que advertís vos. Claro, es una categoría normativa. No podés de ninguna manera determinarlo por rasgos descriptivos. Claro, puede incurrir en la falacia naturalista. Hay una parte que dice que, digamos con estas categorías, como que los bisexuales entran en la categoría de pseudo-hermafrodita. Y esos sesgos de género que son incoherentes, absurdos, o sea, son muy típicos también. Inclusive desde antes, de las personas que tienen como la posibilidad de hacer minería de datos, o lo que se llamaba antes como sistemas menos avanzados que ahora. Por esto que decías también, se me vino a la cabeza como esto del porcentaje de personas trans no binarias. Yo ahí un poco me peleó con el psicoanálisis, perdón. No soy psicoanálista. Ah, bueno. Pero si va por ese lado, es como que el psicoanálisis y las estadísticas con el grupo de personas trans no binarias es medio raro. Como ahí yo revisaría esas estadísticas porque me parece que son falaces. Pero más allá de eso, siento que es una lucha constante y que va a ser muy difícil que estos sesgos no estén presentes de esta forma. Y eso sí, para mí es una preocupación superior. Yo creo que tiene que ver también con cómo se terminan usando para fines ulteriores por el cual no fue definido. Porque ImageNet era un modelo para segmentar y dada una escena de una fotografía colorearme los objetos que son distintos. Entonces, tiene sentido que digamos persona, perro, ventilador. Extrapolar eso. ¿No? Esa es una escena original del diseño. Creo que es algo peligroso, me parece, ¿no? Que actos tan inocentes como la clasificación que uno podría buscar una pretensión neutral o algo básico y dividamos entre hombre y mujer. De repente, tiene la concepción binaria de género. La mujer, sí, va por eso. La mujer racial. Pero ImageNet tenía como un montón de clasificación de objetos. Igual pretensió a su nombre y dicen empresario. Cemental decía en un momento. Pero depende de lo que dice, de la concepción del mundo en el modelo de clasificación. Tal cual, esa cosmovisión. No se plasma, es una plasmación de lo que venimos pensando que son cosas que están en la persona, probablemente. Por eso yo decía, circulan con más facilidad. Siempre circulan las que son como las de entre comillas de grupo dominante. Claro. Y por eso decimos que está topudo. Porque refleja la sociedad y justo siempre tienen problemas localitarios, nominalizados. O sea, yo estoy perfecto. Y WordNet, la predecedora de ImageNet, también tiene una origen como bastante peculiar. digamos. ¿Por qué ImageNet replica ese código de clasificación? A lo mejor era porque estaba a mano. Y ya alguien lo hizo. Hay clasificas también. Yo tengo más, un diagnóstico más del estilo de, digamos, ¿qué? Vamos a hacer una categoría del mundo nueva, teniendo esta que ya la hizo, el que está dos oficinas al lado mío. Yo creo que tiene que ver más con una economía de la clasificación, este, y también la cosa que los climáticos nos pidieron permiso al momento de, de, de dar respuesta a algunas cosas, ¿no? Como esta idea de que se lavan las manos, diciendo, no, yo hago ciencia pura, y después que lo explique otro. Yo creo que muchas veces hay una plasmación, como decía el compañero, como decía Alan, hay una plasmación, hay una circulación más fácil y ultradinámica, a partir del vendedor digital, ya sea, propone que nuestra conciencia sea de tal forma tal otra, pero hay una plasmación también de eso, no es casual, que justo en este siglo sigue decían, sigue el hombre sementa, sigue el hombre patea el aspecto del fútbol, sigue ese que tiene comercio, sigue ese que tiene voz pop, y sí, la mayoría de los presidentes en el mundo son varones, yo no estoy de acuerdo con eso, pero viene siendo así, digo, por ahí cuestionamos si la preferencia sexual, o sea, sobre el ápice de la sexualidad está perfecto, transsexual, está todo ahí, pero eso a veces está perfecto, está perfecto, perfectísimo, entonces, musulmanos, pero además de eso, digo, que no nos, hay elementos más subyacentes que siguen sin cuestionarse, que como esta minoridad o esta sobremanera la importancia que le damos y la respetabilidad al modo de ser del hombre, que sigue dominando el mundo hegemónico, esa es la masculinidad hegemónica y no es cuestión. Parte que tengo para redondear, perdón, este capítulo va a estar al siguiente, básicamente, la idea que va a condensar en el capítulo 7, perdón, la sección 7 de este capítulo, que tiene que ver con los límites, la medición y qué se puede hacer, es que hay esta suerte de ecuación entre estratos clasificatorios, los datos de entrenamiento y formas de poder y política, que se presentan como mediciones objetivas, cómo deberían representar, entonces, lo social, los sistemas de inteligencia artificial. Parte del problema que ya veis, que me parece interesante por ahí recogerlo, cuando veamos la cuestión de equidad algorítmica un poco en línea con lo que estaba señalando Flor también, es que la justicia nunca será algo que se pueda codificar o computar. El otro día, en otro ámbito, salió un poco por la negativa a tratar de ver si podemos aislar qué no era un dato, en clave de qué resultaba este refractario esta posibilidad de cuantificación. Esto implica abogar, me parece, por una mirada más amplia, no reduccionista, de entender la manera en que los sistemas de inteligencia artificial interactúan, ya va a ser con datos, pero con trabajadores, con el ambiente, con individuos cuyas vías se ven afectadas por su uso, e incluso para decidir cuándo no debería utilizarse la inteligencia artificial. En este sentido, me parece que ella, en algún momento, habla de lo que sería el núcleo de un proyecto ético, y que me parece también abriga la posibilidad de pensar en una noción alternativa, tal como venimos haciendo desde nuestro grupo, ya desde Caja de Herramientas Humanísticas, por fuera de la noción de algoritmo en sentido estricto, en favor de una noción de algoritmo extendido, en un sentido mucho más amplio, para finalmente terminar en esa suerte de resumen muy condensado del capítulo con ecos de Humberto Eco, vale la redundancia, respecto de que, bueno, si pensamos en las lecciones de la historia de la clasificación, lo que se requiere, una vez más, en la clave propositiva de Crawford, es más organización política, más protestas continuadas y campañas públicas, y en este sentido, solo para meter un bocadillo de color, cuando vi protesta, inevitablemente la nana Fine me vino a la cabeza, con la huelga a la que estamos insistiendo de actores y guionistas de Hollywood, a propósito de, bueno, esta posibilidad de que se perpetúe la apropiación de... el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, que sigue sobre esto, sobre la... bastante flojo, pero replica en parte... Totalmente... Totalmente... Bueno, pero... Pero mejor fue frisante, se hizo claro, en noviembre era, era espectacular, ahora que... No le podés ganar. Con Salma. Y bueno, y veamos ahora, entonces, esto, en el mundo emocional... Igual antes lo hizo Opa, con el holograma de Maquette Chacha. Ah, el holograma entera. Y, pero es más delito, y es muy político. Es más delito. Es más popular. Acá no somos existencialistas, no somos existencialistas, no somos existencialistas, no somos existencialistas, Bueno, el capítulo se llama las emociones, yo leo el libro en inglés, y en inglés, el capítulo se llama Asperes. ¿No? Que no se explica en las emociones. ¿No? Y traje algunas diferencias que vi, porque yo un poco lo... y lo tengo también en español, entonces aquí he estado comparando cosas, sobre todo... Perdón. Para hacer el... el resumencito este. Y hay cositas que ahí te das cuenta que hubo... algunas traducciones. La idea en general, en un barrafito para mí, este es para mí un capítulo histórico, conceptual, más histórico que conceptual. Y la idea es, ¿cómo fue que las ideas de un psicólogo sobre las emociones se convirtieron en la base de uno de los negocios de la inteligencia artificial? El reconocimiento emocional. Una historia, esto es una cita de ella, que combine ideologías, políticas económicas, y otras basadas en el miedo, así como el deseo de extraer más información sobre las personas que las que ella está dispuesta a hacer. Y un poco, todo gira alrededor de Paul Ekman, que... con Andrea que está ahí, justo lo charlamos el lunes, tenemos un... un workshop sobre cringe, y estamos hablando mucho sobre las emociones, y justo su vez salió, lo hacemos con Andrea y con Ariel Enchettini, y alguien trajo esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando reflejos del otro? Y también con Diana y con Martín, ¿qué pasaba con... con, bueno, aparentemente el King, estamos llegando a la conclusión de que cuando nos vemos en los ojos de otro más, como que hay una especie de diferenciación de quién crees que sos, y cuando te ves a vos mismo como adolescente, no sé, Panelo Hanson, y ahora te da como esa especie de vergüenza ajena, propia, pero también cuando ves al otro, que a veces tiene mucho que ver con vos, y de alguna manera, ese es el reflejo. Y Ariel decía, bueno, el cringe que le generaba, lo que Amazon le devolvía, la lista de cosas recomendadas para él, o la lista de cosas recomendadas de cuentas recomendadas en la lupita de Instagram. Es una especie de espejo de cómo el algoritmo te está construyendo a vos. No puedes decir que es muy alejado de vos, porque hay cosas que están, pero tal vez vos decís, no sé si un gran intelectual, un tipo divino, una persona sofisticada, pasan en lupita de Instagram, son todos culos, por decir, bueno, ¿dónde está esa parte de mí? Entonces, el centro acá es Paul Ekman, está vivo, Ekman tiene 89 años, psicólogo estadounidense, pionero en el estudio de las emociones, y su expresión facial. Hay un par de testiportes, eso estuve resumiendo, quizá para mí la más fuerte es que existen las emociones universales, esto es, todos los seres humanos, tenemos un pequeño número de emociones, en inglés siempre se usa aspectos, no usa emociones, que son naturales, innatas, transculturales, e idénticas en todo el globo. Él también busca una perspectiva, tiene una perspectiva evolutiva, en el sentido de que el desarrollo temporal de nuestra especie, de rasgos y estados del ser humano, es el fundamento de sus investigaciones, y se inspira, y acá me parece que Crawford es bastante malvada, pero es divertido, en Sylvain Tompkins, porque es de alguna manera en quien Ekman se inspira a su propia teoría, pero ella de alguna manera muestra que o Ekman lo emprendió mal, o decidió eliminar algunas cosas que significarían la idea, que él sí creía en la universalidad de ciertas emociones, y creía algo, quizás parecido a lo que dijo Martín hace un ratito, creía que los seres humanos éramos malos reconociendo lo que sentimos. Para él, la conciencia nos dice muy poco respecto a por qué sentimos si actuamos como lo hacemos. Entonces, esto es de Crawford, si los humanos somos malos en identificar cómo nos sentimos, la inteligencia artificial nos podría ayudar. Crawford sugiere que las ideas de Tompkins eran más sofisticadas que las de Ekman, él creía que las emociones dependían de factores individuales, sociales y culturales, y hablaba de dialectos faciales, como que, digamos, en distintos grupos de personas, esos micro rasgos, esas pequeñas movimientos faciales. ¿Seguro? 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 Que no sea sobre la masculinidad que por unir, pero claro. ¿Sobre las emociones? Ah, sí. Porque yo escribí varios libros de emociones. Sí. Escribí un par de libros de emociones. Lo que Ekman dice proviene de una investigación que hizo Darwin. Bueno, ella, en el texto, minimiza mucho lo de Darwin, y lo pone más en términos de Tompkins, porque Tompkins utiliza la fotografía, que es lo que aparece ahí, es justo lo que tiene Calle en la imagen, y la tapa de... El libro de Darwin decía, la expresión de las emociones en los alemanes y en el rojo, ¿eh? Bueno, lo que hace Ekman es, lo genera, pero son para Duchenne, me parece. Exacto. Sí, la Duchenne de Boulogne. Sí. Son con pulsaciones eléctricas, para generar estos movimientos. Y son imágenes, ¿no? Pero bueno, lo que Ekman decía, que las emociones dependían de factores individuales, sociales y culturales, y esto de que ve de dialectos, es ignorado por Ekman, que se centra más en que hay ciertas emociones, o aspectos universales. Hermosa la idea de dialectos emocionales. Sí, sí. Me recompró, sí. Muy lindo. Ekman encuentra... Ah, perdón, vamos a ir mucho de... Ekman encuentra sustento científico en sus intuiciones, en el trabajo de Duchenne, que es lo que estamos diciendo recién, él lo califica como un observador maravillosamente dotado, que usa fotografías para conectar ideas de, fisonomía y frenología, que están bien como de alguna manera, las dos disciplinas que están en la base. Y usó descargas eléctricas para estimular movimientos musculares aislados en el rostro de las personas. No eran verdaderas emociones, sino estas simulaciones con pinchazos, ¿no? Con cargas eléctricas. Es el comienzo de la psicología experimental. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y las fotos son increíbles. Son como icónicas. Son increíbles, pero dan terror cuando sabes... No, y te dan terror. Ekman usó también fotografías, pero en cámara lenta. O sea, en el siglo XX y comenzó el siglo XXI, para captar esas microexcepciones. Movimientos musculares minúsculos, en un sistema que se llama PAX, Facial Action Coding Systems. PAX permitió crear un conjunto de etiquetas estable, discreto y finito, y además un sistema para producir emociones. Y eso es lo que lo vuelve como millonario a Ekman. El New York Times lo llama el lector de rostros más famosos del mundo. Y este dato que me divirtió, que la serie Light to Me se la veía. Eso era Ekman. Claro que era Ekman. Claro que era Ekman. No sabía. Bueno, ok. Y acá... Crawford cuenta todas las millones que tiene. Este contrato de tantos millones. Este contrato de tantos millones. Es más mala. Me divierte, pero es más mala. Había además mucha financiación de... De la CIA. Sí. De los poderes. De la industria militar. Exactamente. Entonces, las ciudades de Ekman fueron capitalizadas por Silicon Valley, en 17 mil millones de dólares. Sí. En el desarrollo del reconocimiento emocional como parte de la IA. Como dice Diana, ella pone muchos ejemplos. Es verdad que es uno solo, pero hay un montón de ejemplos. Pero aparecen en el reconocimiento espacial en los aeropuertos, en el sistema de contratación de personal, en educación. Él nombra... Ella, perdón. Para varias empresas. No. Solo traigo una, que es la que ella pone más el acento. La Startup Afectiva. Con doble F. Que dice tener la base de emociones más grande del mundo. Con 10 millones de expresiones de personas de 87 países. Y ahí, retomando también un poco lo que vimos con Kari en el capítulo de trabajo. Esas 10 millones de expresiones fueron clasificadas por crowdsourcing por empleados del Cairo. O sea que empleados del Cairo... ¿Se acuerdan? Es que cuando estuvimos viendo la primera reunión cómo... Que decolificaban el dialecto en base al dialecto del Cairo. Claro. La crítica final. Sí. Sí. Muy larga. Muy larga. Pero bueno, sí. Sí. Y me voy a apuntar ahí que Julián comentó que se está yendo. Pero ha dicho el producto que me había acordado de Julián porque en una reunión que tuvimos previa al club Julián contó que su primer trabajo ¿Se acuerdan? Era... Él clasificaba. Era estudiante de filosofía. Él es cordobés. Era la bendición. Maldición se cordobés. Y el mundo también de los call centers. Y él trabajaba etiquetando comentarios en la web de productos si eran positivos, negativos o neutrales. ¿No? Y porque un poco en una charla que nos dio Ernesto contó que una de las motivaciones de los modelos de lenguaje masivos eran justamente tratar en un comienzo de identificar las emociones detrás de los textos. ¿No? Y de alguna manera, así como estos del CAIO clasificaron, Julián y otros estudiantes también lo hicieron. Acá lo increíble es que son 100 millones de expresiones de personas. Y cuando en la primera reunión hablamos de ese artículo sobre las personas que trabajaron para hacer GPT que si no me acuerdo, creo que no era Somalia o no era otro país de África, se acuerdan que decíamos que eran ingenieros recién recibidos o estudiantes avanzados y que cobraban muchísimo menos del sueldo mínimo de los resultados. ¿No? Entonces, Crawford también habla de los sistemas que detectan mentiras para el Departamento de Defensa, la CIA, el FBI, y que incluso lo compró Pixar. en el caso del reconocimiento emocional de los aeropuertos, el problema es que si vos estás estresado, cansado, o incómodo con las preguntas, el sistema te marca como que estás mintiendo. ¿Quién no lo estaría así? Claro, con todo eso, ¿no? ¿Entendés? con todo eso. Pixar lo contrató para poder tener mejores lo que los personajes presenten. Porque también hay una idea de tratar de medir las expresiones del público cuando está viendo una película, o sea, filman al público, ponen la película con distintas variantes, y miden cómo se ríen, o si se asustan. Acá no, acá sí, la mente tiene que dictar para que hagan mejor los elementos. Entonces dice, ¿para qué sirve reconocer emociones? Ella dice, para saber si es un amigo o un enemigo, para entender si le gusta o no algo, para saber qué tienes que venderle, que no. Y hay tres supuestos que me pareció interesante, no está tan expresado así, pero creo que algún argumento de lo que ella dice, ¿cuáles son los supuestos de un sistema de reconocimientos emocional en general? Un supuesto es, existe un número limitado de emociones universales. El segundo es, expresamos esas emociones de manera involuntaria de otro otro, y el tercero, las máquinas pueden detectar esas micro... Es bastante bionívoca la relación entre la expresión y la emoción. Por eso las tres están mal. No, no, yo sé que las tres están mal, pero de más falta una bionívoca, porque si no, puede ser que tengamos las mismas expresiones, que tengamos las mismas emociones, pero no haya manera de conectarnos con la otra. O sea, el punto es que son ciertas expresiones con la risa de nervioso y la risa de nervioso. Exacto, exacto. Bueno, en un momento dice, sobre el final, ayúdame, le daría el capítulo, porque lo miré y dije, ahí está el cierre, pero después sigue cerrando. Pero en un momento tiene una linda imagen y es, ¿cuántas veces sonreímos cuando estamos tristes? Y no te queda otra que sonreír. Entonces ella dice, expresamos las emociones de manera involuntaria de nuestro rostro, y para mí el tercer supuesto es, las máquinas pueden detectar estas microexpresiones y traducirlas a emociones. Ella, para mí, estas tres supuestos están bastante explícitos. A lo largo del capítulo, las tres las demuestran ser falsas. Y dice, mientras que el reconocimiento facial busca identificar, a un individuo cualquiera, la detección emocional apunta a detectar y clasificar emociones en cualquier rostro. Es más ambicioso, en ese sentido, incluso, que el reconocimiento de la persona. Ahora, hago una mini lista que están a lo largo del capítulo. No fui ordenado, pero lo dice, no hay evidencia confiable de que podamos predecir el estado emocional de una persona a partir del rostro. No lo había con Eggman y no lo había después de 2019 o algo que era muy reciente. Trae a varios críticos. Un es Margaret Mead o Mead que debate con él desde la década del 60, sobre todo en el binarismo de si las emociones son universales o no. Lo que dice Mead o Mead es que hay un núcleo de comportamientos innatos que también son condicionados por factores. Es decir, tenemos que tomar las dos cosas. Ahora, sobre el final también, pero por lo que dice, este modelo de MIR, que está disponible, que tiene sus seguidores, que está, no es fácilmente aplicado a la inteligencia oficial. Entonces, es descartado porque no se adecua fácilmente a esta tecnología. Pero no es porque es un mágico de MIR. Te conviene más decir universal o no universal, o cultural o no cultural, y no como lo que dice ella. Y luego trae... Lo que más querés identificar lo no observable a partir de lo observable. Exactamente. Exactamente. Bueno, eso es lo que dicen las siguientes dos críticas. Es algo absolutamente valorativo, como es el afecto. Y cultural. Bueno, es cultural. Es algo valorativo. Estás valorando algo. O sea, después trae a dos críticas, María Gendrón y Lisa Feldman Barrett, critican que la expresión facial no siempre indica confiabilidad en el estado mental interno. Este es un supuesto muy, digamos, favorable. Ni siquiera hay consenso, y eso lo sabemos con André, con otra gente que trabaja. O sea, ni siquiera hay consenso en lo que es una emoción. Claro. No hay consenso en cómo definir las emociones. Nosotros ahora en el seminarito este es el workshop de cringe, comenzamos hablando de una emoción medieval y desde el comienzo del siglo XIX que era el esplín. El esplín y... Ariel trajo unas novelas, hay una novela argentina que no importa, no se acuerdan, el versaje principal tenía esplín. Esplín es poner una suerte de melancolismo. Un estilo así. Estás como desganado, tenés todo, pero algo que falta. ¿Es un diccionario? Perdón. Sí, digo bien, sí. De Bárbara Casá, que es el diccionario en los intraducibles y toma términos de distintos idiomas son muy difíciles de traducir porque tiene algo muy específico que está esplín. Y te explico cómo es esa emoción. Mira, claro, Ariel lo rastró a Inglaterra, pero luego acá en Argentina, comienzo del siglo XX, perdón, se usaba mucho y era como un diagnóstico. y esa novena, no recuerdo, el que tenía esplín, iba al Colón, al centro Colón, pero incluso en el centro Colón no podía. Entonces después iba a un campo en donde estaban sus peones y las chinas y todo eso. Y parece que se voltea una china así como medio violenta. Y sigue con esplín, pero es buenísimo como tipo, no lo puede sacar. Y hoy ya no hablamos de esplín como una... Creo que puede ser también. Puede ser. Puede ser. Pero digo, es la alta talla de la aparición. Bueno, por eso nosotros estamos hablando de si es el mensaje o no, porque puede ser una nueva emoción que quizás es nueva o quizás es una etiqueta por otra cosa. Entonces no hay consenso de lo que es una emoción, no hay consenso en cuántas emociones hay. Y luego, también un poco similar a lo que mencionaba Diana recién y esto de la, de alguna manera de la serpiente, hay una historiadora científica, Ruth Leis, que ve una circularidad en el método de Ehrman. Porque él basa todo en fotografías que están acá. Estas fotografías de vuelta son de personas que tienen que decir, hace que estás feliz. Hace que estás triste. Son simuladas. Tan simuladas como poner electrodos o impulsos eléctricos. Entonces, por un lado esas fotografías simuladas no estaban libres de influencias culturales. Entonces, ahora, las emociones etiquetan su sistema a partir de esas fotos que, supuestamente, según Ehrman, están libres de máculas culturales. Pero es mentira, porque no son personas que están criadas en el vacío, ¿no? Entonces... Tiene que hablar del problema de tener rostros que simulen emociones. ¿Cómo hablar del estado? Bueno, yo iba a decir de distintas... De comunidades de hablantes de distintas lenguas en las cuales no hay intertraducibilidad. Porque estas... Digamos, son de los más difíciles de traducir los términos emocionales. De una lengua. Entonces, bueno, le pueden decir, sé feliz, be happy, pero ¿qué le vas a decir? No sé, qué sé yo. A alguien en... ¿Cuál es el equivalente? Bueno, yo no lo conté, porque a mí está la parte histórica no venía al caso, pero ella habla mucho de lo que hace Ehrman en Papua Nueva Gine, como muestra, también, digamos, los intentos, porque trató de fallir todo, exactamente, pero ella, insisto, que es medio salvada, como lo cuento. Un segundito. Ok. Sin embargo, una de las cosas que se manejan más, por lo menos en el ámbito del marketing digital, las negocios digitales, es encontrar la posibilidad de buscar clientes a través de los puntos de dolor. Y esa... esa concepción de las emociones se juegan en esto. ¿Qué sería el punto de dolor? Por ejemplo, cuando uno le quiere vender a un cliente, tiene que encontrar lo que al cliente le falta. En general, si estamos hablando de empresarios, le podría faltar un punto de dolor, sería... el tiempo. No tiene tanto tiempo para pasar con su familia, con sus amigos, o para hacer deporte. vos le vendés una herramienta en la cual le decís, vas a tener más tiempo para estar con tu familia. Entonces, le entras por el lado de la emoción, pero en realidad es un factor acartonal común que se usa mucho tras la inteligencia artificial. Entonces, hay un rol de las emociones, creo, inclusive en los algoritmos y cómo... cómo se piensan estrategias, y... si bien no hay un consenso, como vos decís, porque yo coincido, se usa mucho y se gana mucho dinero a partir de eso. Entonces, es un poco paradójico, como la falta de definición, pero que en la praxis funcione, en parte. Es como un ruido que se me hace. Igual ahí no es la expresión de las emociones, es lo que vos decís. No es la expresión del rostro. Si no es... Aparecer verbalizadas. Que se supone que además hay que tener roles culturales y por presupuesto. Pero es cierto que se basa en muchos negocios, en los que escucha también acá, la autora, en las emociones. Sí. Y además, esa idea de que la máquina va a captar... Bueno, lo que yo estoy diciendo no es eso, porque no hay ninguna máquina captando el rostro de nadie. Bueno, pero hay herramientas de inteligencia artificial que sí, se determinan a través del reconocimiento facial y hacen como una especie de digamos, de intercambio comunicacional. Se entiende que por ciertas expresiones hay un punto de dolor nuevo. Lo que se investiga constantemente para aumentar las rentas. ¿Una línea de neuromarketing? ¡Claro! ¡Claro! Creo que va más por eso. Más que saliste torturador, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Totalmente. Va por ese lado. Esa es la intención. Y digo, y con esto termino y si quieren estamos charlando o alguna cosa, lo que ella termina preguntándose, además de, por lo que tendría que haber terminado pero no termina, ¿quién no sonrió sin haberse sentido feliz? Ella, generalmente, el cierre es, en la fondo, hace estas críticas, toda esta lista de críticas. ¿Por qué seguimos usando adecuadas y lo que pasa? Para ella, porque ofrece una simplificación irresistible para empresas y estados. Entonces, también creo que ahí es esa parte en donde, bueno, si vos le pones un máculo científico o algo que te, que te simplifica las cosas, yo me acuerdo, no sé si participaron, pero hubo un protocolo, un proyecto, un... una prueba, un testeo, de recomendación si tienes COVID por la tos. No sé si alguno participó. Era un número de WhatsApp, grababas tu tos, supuestamente, el inteligente artificial decía si tienes COVID. No digo que quizás no haya algo escondido en la tos, no lo puedo agarrar. Yo pensaba, con la comprensión del WhatsApp, con lo que te agarra el micrófono, ¿qué puede infectar eso? La interferencia. Pero era muy... ¿Cómo? No, la interferencia... Que cómo cambia, ¿entendés? Pero, digamos, todo lo que sea simplificación, como yo pensé en eso, como que todo lo que sea simplificación, incluso Watson de IBM en un momento también decía que podría detectar impulsos suicidas a la voz, ¿se acuerdan? O depresiones, un poco de palabras. la idea era, ok, llama a alguien, estamos un trinta, o sea, una línea de fenomenal, escucha un poquito, y dice, no, no, esa persona tiene que ir a alguien que quiere buscar. Exactamente. Eso es un caso complejo. Y es un poco eso que también, Marcelo, como el power del capítulo. Esa simplificación es lo que atrae, pero como después esta patina de que inteligencia artificial es tan poderosa y no tiene... El problema es que puede ser exitosa en un contexto social determinado para un cierto grupo, bueno, pero el problema es trasladar eso a otros grupos, o sea, por ahí dentro de ciertas poblaciones es cierto que hay cierta cadencia social... Sí, y para otros fines, ¿no? Claro. El tema es si eso, para detectar ciertas cosas, en temas, y eso después es proyectable a otras, a otras poblaciones, a otras, es decir, a las minorías, o lo que fuere. O sea, la sobregeneralización, ¿no? Sí, vale. Y decir que también hay mucho eso para detectar Alzheimer temprano. También, es verdad. ¿Para qué? Para detectar Alzheimer, o sea, eso es lo que están buscando, detectarlo antes de cualquier cosa clínica, a través de la forma de hablar. ¿Qué es eso? No, no, no. Hace alrededor de diez años, más o menos, tenemos el Test Ocean, ¿vos lo conoces? O sea, es un test psicológico, en español se trabajó con el modelo de los cinco grandes, son cinco facetas, apertura a la experiencia, escuposibilidad, extroversión, anuabilidad, y neurocismo. ¿Qué se llama? En inglés es Ocean, que es cada una de las siglas de estas cintas. Y hay un test, ¿sí? Que se lo hacen a los aplicantes a becas, pero también aplicantes a puestos de trabajo, los hacen agentes de recursos humanos. En Ejército también. En Ejército también. Digamos, contesta este formulario de 70, es medio como el test de las revistas. Pero, te ubica en esta constelación de qué tan osos de apertura, qué tan expresivosos, y qué sé yo. Que hay en los recursos humanos. La teoría de miedo. Esa apertura, expresión. ¿No es el que se llama Cambridge Analytica? Sí. Bueno, se nombró a ese. Hay que ver si usaron ese o usaron otro. Hay uno que se llama... Sí. Tiene mucho. En inglés es ocean. Sería openness to experience. Conscientiousness. Este, que sería eficiente, organizado, versus extravagante. Extrovertido, enérgico, versus solitario. Agribleness, sería friendly, versus crítico, racional. Neurótico. Todo el mundo. 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 Nervioso, versus confiado. Qué sé yo. Y en esta constelación, te ubican y te dicen, bueno, vos sos mucho de este, poco de esto. Y después el tipo que te contrata dice, yo necesitaba a alguien creativo. Estas son las que me gustan. Yo necesitaba un soldado que haga caso y me cuestione. Esta es la que me gusta, ¿no? Entonces la propuesta era, che, con los likes que vos haces en Facebook. ¿Puedes inferir el test de personalidad? Y de hecho, sí. ¿No? Y el test se hizo. Se agarró a un montón de gente con todos sus likes. A los posts y a distintos lados. Y después se le hizo el test que ubicaba. Y de hecho, hay una relación entre cómo vos clickeás y tu test psicológico. Entonces, si está esa relación, la inferencia inductiva, que es la inversa de la causalidad, le preguntas, che, ahora con los likes que te sos, ¿no? Entonces vos podías pautar, si querés, a los, este, obedientes o a los extrovertidos o a los migrantes, ¿no? Entonces lo que hace el cambio de analítica, que en todo el mito porque en realidad nunca se hizo nada, es, bueno, aplico el perfil de likes para pautar esta publicidad. Si yo soy Trump, digo, bueno, o seguridad o, no sé, a los O, N, les digo algo en contra de los mexicanos. Y a los E, A, algo contra las armas. Un artilugio de ingeniería social, como si fuéramos ratificables o cuantificables emocionalmente. Puntos de dolor, puntos sencillos, ¿no? Sí, sí. Cómo reactivas más ante sus estímulos. Bueno, sería así. Y ahí les cuento lo, si quieren lo tenebroso primer nivel y lo tenebroso segundo nivel. El primer nivel es que hay un arquitecto emocional que puede distinguir, che, a esta gente, esta es la mejor publicidad. ¿Bien? Sí, la segmentación. Pero, segmentación con perfiles psicológicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después la level dos, que es, no hace falta tener a este sujeto. Tengo esta colección de publicidades, una en mi ley vendiendo órganos, otra en mi ley quemando el banco central, otra en mi ley abrazado de un perro. Tengo estas tres, o estas veinte, y las testeo y las hago circular en este universo de gente. Este universo de gente, algunas les va a gustar y otras les va a gustar menos. Entonces retroalimenta la manera de clasificar. A eso se le llaman test AB o test split, ¿sí? De alguna manera, a medida que exploran, explotan. Es como la exploit-exploit, ¿sí? Explore-exploit. Entonces, ni siquiera hace falta que exista un test de emociones. Ni siquiera hace falta que exista el loco este de las noventa y pico de emociones. Ahora vos dejas que sea el algoritmo que optimice. La serpiente se mora en la guerra. Claro. En ausencia absoluta de todo consentimiento personal, además. Sí, es cierto. Bueno, porque imagínate que el muchacho este tenía sus reglas morales, ¿no? Que las podemos cuestionar. Pero era un humano que decía hasta acá voy, hasta acá no voy. Pero ahora lo eliminaste. Y pusiste una máquina que optimice estas cosas. Bueno, Lipovesky es un pensador de izquierda, creo. El último libro de él se llama Gustar y emocionar. Gustar y emocionar, donde él explica la importancia de la emocionalidad, no solo de emociones porque es real. Los seres humanos pensamos más en etiquetas y en rótulos que en procesos. Y cuando hablamos de emoción tenemos la necesidad imperiosa y justa también de entender. Está la emoción sobre todo la más clara, ¿no? La alegría, el enojo, el dolor, bueno, el miedo. Pero hay emocionalidades también. Y entonces habla de eso, de que el sistema, seguramente usando los instrumentos que vos estabas diciendo Ernesto, la necesidad o todos los métodos que se usan y usan las empresas, obviamente, para entender, captar nuestra emocionalidad, ¿sí? En relación a las máquinas o la máquina, para después moldear nuestros gustos y preferencias. Sobre eso es que es el texto de Gustar y emocionar del Lipovesky. Y, obviamente, Gustar, tenemos emocionalidad, hay como dos tonalidades de emocionalidad, algo muy básico. Están las emociones negativas, como el miedo, el odio, la ira, la furia. Están las emocionalidades de tipo son de agrado, el gusto, el placer positivo, ¿no? Entonces hay, en principio, como dos bandos diferentes y ambas predisponen a distintos tipos de conductas. Y, bueno, lo que dice el libro ese me parece interesante, por ahí, que le interese el tema. Me gustaría emocionar. O sea, a mí me encantó lo leí. Es como el Quijote, porque está todavía yéndolo increíble. Otra anécdota con la de las emociones. Los sistemas de validación de identidad. O sea, cuando vos te pones la camarita para sacar la cuenta del banco, te hacen sonreír. Porque todavía no es muy buena una máquina que tome una fotografía y construye un video de ese sujeto haciéndolo sonreír. ¿Entiendes? Todavía es difícil hacerlo artificialmente. Ajá. Entonces, tenés un video, te firmo a vos, ¿no? Vos sonriendo, es todo natural. Hay una prueba de que vos existís. Ahora bien, yo te saco una foto y trato algorítmicamente de hacerte sonreír. Detecto que es falso. Detecto que es falso. Una prueba de humanidad es sonreír, girar la cabeza. ¿Qué aristotélico es? Al golpe volvimos al nombre de la rosa. La diferencia específica humana. No es tanto la risa. Bueno, estamos en forma de los cuartos. Bueno, gracias por estar todavía ahí. Y gracias a quienes vinieron a esta jornada gélida acá. Nos vamos a encontrar el 16 de agosto. Para terminar directamente la lectura del libro de Keith Crawford, la inteligencia artificial. Y se trae el pastofrón. Claro, muy bien. Muy bien. Parte del rito. Es clásico de este grupo. Qué grande. Muy bien. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Preguntamos, perfecto. Bueno, muchas gracias a los que se escucharon. Y nos vemos en otro ronde.